Yo sé que tú a mí me conoces, eh, estamos activos, VPR, Acasio, VZN, mira, tercera edición, estamos blue, 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 ya tú sabes que es lo que, mira, llegaron los negreros, llegaron los guerreros activados, estamos cromo, cromo, eh, que es lo que, que es lo que, seguimos en manada maquinando como lobo, lobo, eh, tú me dices que es lo que, tenemos la payala pa' romperlo todo a codo a godo, eh, tú no ves que tengo fe, fe, no ves que cuando tú no me ves yo estoy convertido en cómodo, mira, tú estás loco, te voy a mandar la pura pa' que sepa quién yo soy, te voy a cambiar un poquito pa' que te pierdas mi flow, VPR con el negro maquinando flow, tú estás loco, mi love, tenemos los poderes pa' darte raqueta, oye, aparte de eso tenemos la leta, la que te pone a volar, loco, como que estás, eh, tú no ves guayando de eso, tenemos un flow, hijo de puta, también tenemos de eso, VPR con Acasio dando de la neta, y digo como, como, la neta, y digo como, como, la neta, y digo como, como, la neta, le voy a dejar una canción dedicada a esta, en la tercera edición tenemos dos promesas, que guayarte la naga y completar la extra, mira, yo no me compro un chicle pa' no botar el papel, sigo ahorrando pa' metértelo bien, me siento un faraón cada vez que firmo un papel, digo diablo, negra, te ahorras que llevas bien, por eso no compro el chicle pa' no botar el papel, mejor te quito el menudo y sigo manteniéndome, eh, que es lo que, que es lo que, que es lo que, tercera edición, yo sé que tú a mí me conoces, eh, estamos activos, VPR, Acasio, DZN, mira, tercera edición, estamos blue, 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 ya tú sabes que es lo que, mira, llegaron los negreros, VPR, Acasio, DZN, mira, llegaron los negreros,